Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí Y me hacía falta, porque la última vez que vine tú no estabas, baby Vamos a tomar toda noche mujer, te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder, vamos a bailar, quiero verte mover, lento Hasta que el sol junten nuestros cuerpos, lento Vamos a tomar toda noche mujer, te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder, vamos a bailar, quiero verte mover, lento Hasta que el sol junten nuestros cuerpos, muy lento A tarde vamos a enloquecer, y si me dejas tú serás mi mujer Cuanto se nota que me quieres comer, por eso sé que vamos a enloquecer Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí Y me hacía falta, porque la última vez que vine tú no estabas, baby Dime que quieres, sin reproche, que si ahora te la desabroche Vamos a lo oscuro, está a las doce, ahí sí que tú me conoces Suavecito vamos hasta abajo, tú tomas tequila, yo voy con rebajo La pasamos bueno, te gusta el relajo, y ese millete yo cargo un fajo Vamos a tomar toda la noche mujer, te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder, vamos a bailar, quiero verte mover, lento Hasta que el sol junten nuestros cuerpos, muy lento A tarde vamos a enloquecer, y si me dejas tú serás mi mujer Cuanto se nota que me quieres comer, por eso sé que vamos a enloquecer No hay nada que hacer, y que ser cosa No hay nada que hacer, enloquecer Oh, 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 oh Have this feeling, haven't failed for so long Took a hold of me and won't let go I've been sleeping, caught me off my guard Cause you're in my space and now I'm sore Pull me towards you and I cannot fight it My head's underwater, I try to disguise it I want you to hold me, though we haven't spoken I need that something to get me to open You are only a shot away from me to be my everything Cause you are only a shot away from me to be my everything You are only a shot away from me to be my everything Cause you are only a shot away from me to be my everything ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!